Ya regreso, hay un buen de problemas con el videoclip, que luego que hay internet, que no hay internet, cuando siempre hay internet, pero la verdad es porque se hace pendejo y no quiere grabar y... Bueno, por lo menos me está dejando jugar, eso es bueno. He estado aquí antes. ¿En serio? Moira puede que también. ¿En serio? Había una... Sí. Ya iba a decir, Barry tenía una luz, ¿no? Ahí está. Bríngale, Nati. La buena de Nati. A ver, ¿ves algo? Lo tendré, pequeña. Muchas gracias. Putis se me lo vende, huevos. No esperaba eso. ¡Oh, es neta! A ver. Sin contemplaciones. Bueno, pudo haber sido mejor. Pásame una hierbita. Pásame las dos de una vez. ¿La usé? Ah, bueno, ¿y ya qué? Pero si van a venir más perros, yo creo que me conviene esta. Verga. Ok, me he quedado casi sin munición. Espero que podamos salir de esta, pequeña Nati. Dirígete a la torre. Ahí está. ¿No vas a tener frío? Estoy bien. ¿Segura? ¿Dónde están tu papá y tu mamá? Murieron. En Terragrilla. ¿Estabas allí cuando la ciudad se vino abajo? Lo siento. Las cosas no han sido fáciles para ti. Eres muy valiente. Gracias. De hecho, ella es muy valiente. Es mi responsabilidad el proteger a gente como tú de bioterroristas. No deberíamos haberte fallado. ¿Y dónde acabaste? TerraSafe me buscó un hogar. En unas instalaciones. Lo siento, Natalia. No voy a preguntarte nada más. Vea, nada más. Aparte de... No sé, cabrón. Es, este... Respetuoso. Y... Bastante prudente. Pinche Barry. Es un cabrón. Bueno, no un cabrón. Un... Un gran hombre. Nada más. ¿Se fijan cómo... La lluvia cae en la pantalla? Genial, ¿no? Vamos a combinar. Hacer unas... ¿De humo? Vamos a hacer unas de humo. Y te la voy a pasar. Vean cómo cae la lluvia en... En la pantalla. Se ve tan poca madre. Le da un realismo como si... Como si la cámara fuera una tercera persona. O sea, sé yo. Y que estoy ahí. De verdad le da esa impresión a esa cámara. ¿Qué ocurre? Oh, he estado esperándote. Nada. Nos vamos. A ver. Pues no. No hay nada. Pero da... Miedo, ¿eh? Uh... Uh... A pegar la luz. A chingar a su madre. Casi me ve. Reverend Ripper. Gané un trofeo. Uh... Ese güey sí me vio. Estaban esperando. Mierda. Vamos a ver. Cabeza. Mejor esta. Deja a Nati. Te hizo Nati. Ok. Vámonos de aquí. ¿Algo que informar? Sí. Hay varios. Gracias, linda. Lo tendré. Ay, me veció también. Qué poca madre. Nati. Puntos débiles. Cholla. Deja a Nati. Ay, joto asqueroso. Perro infeliz. Va. Me estoy quedando sin munición del rifle, ¿eh? No creo que sea bueno. Ahí hay unas vendas. No me interesan. Nati, ¿por aquí ves algo? Sí. Acá. ¿Dónde? Tres balas magnum. Ok. Ahí viene. A ver. Va. Punto débil. Cabeza otra vez. Va. Perfecto. Perfecto. Esta vez no lo hice mal. Órale. Ahí más. Uuuh. Con cuidado. Putísima la ven de huevos. No es mi mejor día. Ok. Deja a Nati. Órale. Uy, no estoy viendo que... Ay, güey. Bueno. Las cosas pudieron ser peores. Sinceramente, siempre pueden ser peores. Pero me estoy quedando sin munición. Sí. Ahí hay algo. Ay, son de esos asquerosos fotos infelices. El de allá no me ha visto. Se lo puedo... Oh, olvidaba que sí en eso. Nati, tú ves mejor que yo. ¿Sabes qué? Esto es demasiado. Perdón. Ok. Puedo con él. Porque enseguida... Voy a enseñarme su punto débil. Bien. Quítate. No creo que esa fuera la mejor de mis ideas. Siempre puede ser mejor. A la vez de peor. Bien, esta vez. Creo que me fue bien. Relativamente. No, pues no. Pensaba que podría subir hasta allá. Pero pensé mal. Ok, aquí aparece ese Jota infeliz. Supongo que mi camino es por acá. Sí. Pero antes de eso, Nati. A ver. Por acá. Ahí está. Uno. Dos. Ábrelo, pequeña. Uh, gracias. Ocho nada más. Qué poca madre tienen. Pero en serio, qué poca madre. No me agradó eso. La lluvia otra vez. Ve, se ve tan chingona la lluvia. Esto me agradó más. Nati. ¿Nada? Nada. Si Nati no ve nada, estamos seguros. Por aquí pasé con Claire y Moire. Creo que fue un infierno. No me acuerdo bien qué salió aquí, pero no me gustó. Bien. Una hierba verde más. Uh, no lo vi. No lo vi. Espera, a ver. Ajá. Tengo que ser. Muy discreto. Demasiado discreto. Termino ese. Ese wey me ve. De ella también. Y yo me echo correr. Corre, corre, Nati. Nati. Nati, vente para acá. A ver, asquerosa inmundicia. Va. Ya sé dónde te voy a dar. Perfecto. Y la cosa de allá. Te la pelaste. Le diste a Nati. Bajo, tu infeliz. Eso no se hace. Rebotó por las escaleras. ¿Eh? No se le hace Nati. A Nati nadie me la toca. Quiero creer que entonces Barry es el siniestro. No Natalia. Digo, no los monstruos. Aquí hay un wey. De los que te... Ponen fea la vista. Bueno, por ahí no puedo pasar. Por aquí sí. Me conviene pasar por ahí. Chinga. Ahí ya me vi. A ver, Natalia. ¿Si ves algo? Se está acercando. Ahí, dispara. Va, hay otro. Cuidado, más a la izquierda. Dispara. Rápido. Hay otro todavía. ¿Dónde? No sé. Se está acercando. Por ahí hay uno. Pero confío en que... Puedo. Bueno, vamos a encender esto. Igual y así Nati ve mejor las cosas. Es que creo que no hay nada más. Ahí arriba está lo que tenemos que matar. Se está acercando. A la derecha. Se está acercando. Ahí, dispara. Órale. Creo que fue todo. Me quedé bien... Concentrado viendo a ver si le daba. Uh, hay algo bajo la cama. Por favor. Gracias, mundo. Y a todos los que lo habitan. ¿Cómo la hace Barry? ¡Ayúdame! No, la cagué. Tranquila, Nati. Todo está en orden. Uno. Verga, verga, verga. ¿Dónde estaba? Acá. Dos. Balas de pistola. Va. Esto mejora. Creo yo. Le dimos la vuelta, ¿verdad? Ok. 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 Creo que... Hice algo innecesario. Vamos a darle. ¿Por dónde vengo? Ay, esas cosas. Como las odio. Y además son de muerte instantánea. Punto. Ah, ok. Te paso al lado de ella. Si te pescan... Despídete. No vuelves a pasar por ahí. Haciendo el tonto, por lo menos. Ajá. Ah, mira. Natalia puede... Ah, qué por... No, 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 no. A la chingada con ustedes. A ver. Nati, ¿ves algo? Sí. A ver. Hay algo ahí. Ten cuidado. Ok. Son tres... Tres minas de carne, va. Pues me la pelan, pinches minas. Están en activo. Nati. Va, no hay pedo. ¿Puedo hacer algo? No, no tengo con... ¿Con qué? ¿Aquí? Bien. Vamos por aquí. A mí también me suena prudente. ¿Algo que informar, pequeña Nati? No, no hay nada. Aparentemente. A ver. Oh. Va, va, va. Vente para acá, pequeña. Va. Va uno. Van dos. Un zafiro. Topacio. Me recuerda a Tigre Topacio. No sé por qué. Cerrada por el otro lado. Por el otro mentado lado. A ver. Esa carta... Esa carta ya la leí. Estoy seguro de que la leí. ¿Se han ido? ¿Se han ido? ¿Quién anda ahí? Silencio. ¿Alguien habló? Estoy seguro. Barry. Ok. Aquí hay uno de esos. ¿Dónde? Allá. Se está acercando. Ahí va. Ahí. ¡Dispara! Perfecto. Ningún monstruo me va a agarrar... ...empinado. Por así decirlo. Aquí hay otro. Pero si ni Natalia lo ve, ¿cómo le hago? No mames. No, güey. Espérate. Arriba. Abajo. Ah. Ahí. ¡Marry! ¡Estás cerca! Ah. No mames. Sería condenar a Natalia. A ver. Nati, por favor, recoges alcohol. Ahorita estoy tenso. No sé cómo le voy a hacer para... ...agarrar de bajada a ese güey. Porque por aquí no hay nadie. Ya me di cuenta. Hay puro tapasio. No hay munición. No mames. Por aquí pasé. A ver. Nota del ciudadano. Escrito en ruso. Tu padre no ha venido a casa desde la visita al monumento. He intentado escapar, pero no aguantaba más. He salido a buscarle. Estaba muy... Ah. Mujer. Estaba muy nerviosa. Pero allí todo el mundo era muy agradable. Me dijeron que algunos vecinos se estaban poniendo enfermos. Así que me vacunaron. Y dieron esta pulsera que según ellos, me protegería. Este sitio es un canca grande. Fascinante. Nunca he visto nada igual. Claro. Para ella, lo mejor es normal. Salvo nuestra isla. Empiezo a pensar que es capaz de cualquier cosa. Incluso me arrepiento de haber dudado de ella. Supongo que no es nada. Pero estoy un poco marreada. Igual es el de las tres. Ah. Y he encontrado a tu padre. Bueno, parte de él. Siempre supuse que tenía una buena cabeza entre los hombros. Pero ahora es todo lo que queda de él. No puedo llevármelo de vuelta en ese estado. Esta pulsera ha estado emitiendo ruides extraños. Un poco molesto. Pero no te preocupes. Voy a buscar el resto del cuerpo de tu padre y volveremos a casa. Debes tener hambre. Qué intenso. Era una zombie consciente de su estado. Y dijo, vamos a comer rico, papá. A ver. ¿Cómo le voy a hacer ahí? Es obvio que Nati puede pasar. Pero es más que obvio que me puede matar. Vamos a hacer esto. Rodear olímpicamente esa cosa. ¿No tienes por ahí un tabiquito pequeño? Ah, se usan así. No, pues no. Se está acercando. ¿En serio te mato con un ladrillo? Eres basura. Eres basura. Ah, no, no. Espérate, espérate, espérate. Sí, recógela. La vamos a necesitar. Creo yo. Ajá. Cominamos una de estas. Tenemos tres más dos. Perfecto. Y le podemos dar unas cuantas a Barry. Una, de hecho. Vamos a pasar. Perfecto. ¿Y ahora? No, en serio. ¿Y ahora? Ok. Oh. No, ya lo había visto. Vale, verga. Subamos las escaleras, entonces. Oh, sí, esta cosa. Guácala. Nada. Estoy pensando en lo que me puedo encontrar. Vente, Nati. Sin ti no voy a ningún lado. Literal. Lo siento, lo siento. Perdóname. Hay alguien ahí. Cerrada por el otro lado. El helicóptero. Espera. Ok. Vaya, menuda forma de aparcar. Bien. ¿Ves algo, Nati? Una botella vacía. Ok. Combinar. Una molotov. Ya. Para tenerlas enteras. Uy, ta madre. Tengo un mal presentimiento. Pero bueno. Algo tengo que hacer. Y los rayos no ayudan. Wow. Bien, amigo. Así que esto es lo que les ha pasado. Ok. Nati, quítate. Te voy a dar en el ojo. ¿En cuál de los cuatro? No importa. Güey, te da un buen putazo. Sigue así. Uy, la cagué. Pero bueno. Ok. No sé si puede concentrarme mientras lo mato. O que tengo que hacerle. A ver. Ok, ok, ok. Solo era broma, amigo. Está bien, ¿no? Pica un poquito. Va. Ah. Lo entendí. Ya lo entendí. Ya lo entendí. No. Deja nada. Tiempo. Tiempo. Bien. Van dos. Molotov. Uy, me activé a tiempo. Me perfora el corazón. Lo voy a reintentar. Si Pedro Mutante te alcanza con la perforadora, no vivirás para contarla. Cuidado con su ataque rápido. Ok. ¿Qué clase de nombre para monstruos es Pedro? Ahí estás, amigo. Va. Ven para acá, Joto. Ven para acá, Joto. Ok. Lo mejor que puedes hacer es tratar de que hagas un superataque ese. Ese superataque, no. Ok. Puedo. Me acabé la munición de la pistola, pero aún así puedo. Ya sé, Toro ahí. Ok. No. Mala idea. No, Joto asqueroso. Uy, qué bueno. Gracias por tu ayuda. Gracias, Nanti. Si Dino, llegaría lejos. Duele. Duele. Me imagino, eh. Bien. Uy. Sigue así. Bien, pequeña. En serio, no sé qué haría sin Natalia, eh. Estaría muerto sin ella. Joto asqueroso. Ok. ¿Ya? Mira, no me fue tan mal. Taladro industrial. Perfecto. Madre, un abanico de posibilidades. ¿En serio? ¿En serio? Tu chiste malo, cabrón. Oh, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Y de aquí para dónde? Ah, pues para abajo. Ya me acordé. Ya me acordé. Ya me acordé. Pero en serio. Lo del abanico. Tu chiste es malo, Barry. Supongo que por eso tu hija no te quiere. Uh. Que me escuche. Va a venir ahorita el cabrón. Y me va a perforar la panza. Ah, mira. Ah, mira. Lo sabía. Taladrando estoy. Para joder a los monstruos. Perfecto. Creo que ese es... Químico de olor. Químico de olor. Perfecto. Nati. ¿Puedes llevártelo? Nati. ¿Qué haces ahí, pequeña Nati? No, debes apartarte de Barry. Güey. También hay partículas de polvo. Chequen la cámara. A ver. Ven, Nati. Hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí. Antes de que nos vean. Sí, es todo. Guau. Este tío. Tiene la misma pulsera que tú. Moira también la tenía. Como hermanas. Qué siniestro. La clase de jod... De experimento. Era esto. Se le iba a escapar una mala palabra. Y dijo. No. Hay una niña cerca. No. Hables. Pendejadas. Por ello. No nos separamos aquí. El hombre bueno me llevó con él. ¿Qué hombre bueno? El de Terra Safe que me rescató. Me pregunto si Moira llegó a la torre. Seguro que sí. Vamos. A ver qué encontramos. Ya estás. Corre, corre, corre por el boulevard. Bueno, ya como sea. Vamos. Quién sabe qué dice ahí, pero está en ruso. Aquí. Pero es raro que haya fuego. Bastante asqueroso, ¿eh? Güey. Qué... Miedo. ¿No ves algo por ahí, Nati? Que nos sirva. Notas del experimento médico. 24 de enero de 2010. Las pruebas con el virus T-phobos han finalizado. Hemos conseguido reducir el factor letal del T-virus. Haciendo que la condición que activa el virus en el sujeto sea un fuerte trauma emocional. También hemos disminuido la tasa de resistencia viral a menos de 2%. Todo va según lo previsto. Sin embargo, se nos acaba el tiempo. Estamos cerca de la perfección. Pero no tenemos margen de error. Verga. ¿Se les acaba el tiempo pero no tienen margen de error? ¿Cómo? Palabras de despedida para mi padre. Pobre viejo decrépito. Querías crear un nuevo mundo y gobernarlo como un dios. Pero a pesar de tu ambición no fuiste capaz de vencer a los enemigos más formidables del hombre. La edad. Y la enfermedad. Lo tenías todo. Pero tu cuerpo tembloroso te traicionó. Y entonces, tu propio hijo apagó las últimas llamas de vida que te quedaban. Dejando que te convirtieras en solo una nota al pie de la página en los anales de la historia. Fallaste, viejo decrépito. Pero no temas. Tu sueño aún vive. Usaré la riqueza del conocimiento. El poder. Y a los sujetos de prueba que me has dado para triunfar donde tú fracasaste. Crearé un nuevo mundo. Y lo gobernaré como una diosa. Tu legado se habrá perdido en el tiempo, pero el mío acaba de empezar. Que tu alma, si es que alguna vez tuviste una, se pudra en tu tormento por toda la eternidad. Y que el infierno se inunde con el sonido de tus dientes rechinando sin cesar. Alguien no quería papi. Güey. Qué trauma. Ah, mire, ahí hay una caja. Bien, gracias. Antes de que me vayan a la mierda. Oh, Nati. Hazme favor. No, no, no. Perfecto. Ahí. Y ahí mismo. Mira. Un, una esmeralda. Creo que es la primera esmeralda que tengo en todo el juego. Ok. Subamos por unas escaleras. Rodeadas de muñecos. En tonos a elegir. A ver qué pasa. Güey, esto... No es de Dios. Ni siquiera al diablo creo que le guste esto. Cargando. Un, una esmeralda. No es de Dios. 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 ¿Huesker? Me da asco. No quiero verla. ¿A quién? ¿A la mujer junto a Wesker? Ella es Wesker. Alex Wesker. ¿Dos Wesker? No me jodas. Mala palabra. La boquita. Madres.